Terelu Campos ha compartido con Emma García lo que piensa de las declaraciones incendiarias de Rocío Flores en televisión y la decisión que ha tomado al respecto, no sé cómo llamarle. Terelu Campos ha reaccionado a las palabras de Rocío Flores esta semana tanto sobre su madre, Rocío Carrasco, como sobre María Patiño. Emma García no ha dudado en preguntarle a la colaboradora por su opinión sobre la reacción polémica de la hija de Antonio David y Terelu, una vez más, ha sido muy tajante y sincera sobre lo que piensa respecto a este asunto. Ya sabes que de esta mujercita, mujer, chica, es que no sé cómo llamarle para que a nadie le moleste, no hablo más, ha dicho Terelu Campos muy serena pero también contundente. La hija de María Teresa Campos, que es como una hermana para Rocío Carrasco, ha tomado una decisión con respecto a Rocío Flores. Así, ha recordado que solo ha hablado cuando ha estado en un reality. Lo que sienta yo para mí se va a quedar, ha afirmado Terelu. Terelu Campos se ha mojado en más de una ocasión a la hora de opinar sobre Rocío Flores, pero ha dejado claro que no lo hará más si ella opina de su familia en televisión sobre todo para proteger a Rocío Carrasco, a la que siempre ha apoyado tanto públicamente como en la intimidad. La hermana de Carmen Borregos y que dio un consejo a la hija de Antonio David en su momento sobre su nuevo trabajo en televisión con el que le dejó muy claro lo que piensa, «Si yo entro en el juego de la televisión entro en el juego para todo, para las cosas que me gustan y para las que me repatean». «Es lo que hay. Y no me victimizo, te equivocas y apencas», sentenciaba con rotundidad dejando claro que igual que hay veces que se reciben halagos también hay que estar preparado para las críticas. «Es lo que hay. Y no me vayas».